Bebe, esto es para ti, eh, la potencia, la cup, eh, decíete, yo por ti o el por ti, yo por ti o el por ti No puedo tenerte, lo que un día teníamos, él se lo llevó, y tú tienes eso que me gusta, pero él te besó, no puedo soportarlo, quiero asesinarlo, bebe, ah, bebe Hola como está hermosa, cada vez más bella, cada vez más preciosa, sabes que quiero decirte que me importa que me tienes como loco con la torta, si el sol fueran tus ojos Todo ya no importa, la constelación entera, me transporta a un mundo perfecto contigo, donde yo sea más que tu amigo Besarte los labios y que vengas conmigo, que sin ti ya no me importan mis amigos, que me tienes como loco sin sentido Que mi cora me hace perder los estribos, porque tú eres alguien que no olvido, que sin ti mi corazón no se siente vivo Ah, no tenerte bebe, siento que todo se fue, y las luces se apagan en mi alma, ya va a amanecer, y suenan las alarmas Me despierto y todo fue un bello sueño y verme contigo, a tu lado así, todo risueño, amanezco contigo pero soy tu dueño En mi mente, aunque todo sea aparente y tú no estés presente, hace que todo esto sea una fantasía Entonces dime lo que tú harías, si no se extingue lo que sentiría, al verme con otra me mataría Déselo, porque todo lo que siento es real, yo soy puro sentimiento, es la verdad, y aunque no me correspondas lo presiento Que después que vaya al enfrentamiento, volverás a sentirte como yo no miento, y abrirás tu mente y me dirás lo siento Y querrás regresar, querrás regresar Bebe, bebe, dime que me amas, dime que me quieres, que sin mí te mueres Que sin mí te mueres, que sin mí te mueres, que sin mí te mueres, dime que me amas, dime que me quieres Bebe, bebe, bebe Eriko Music, la potencia, la Q Bebe, bebe Bebe, bebe, bebe